En mi comentario justamente es traer a colación unos tweets, un hilo de tweets que ha hecho el miembro de la dirección política de la fuerza del pueblo, Manolo Pichardo, que llaman a pensar a la población en si realmente hay independencia tal cual se prometió. Y dice así, es difícil ocultar que un sector del PRM con mucho poder en el gobierno anda en alianzas con la desacreditada organización que gestiona Danilo Medina, ahora opacado por el nuevo secretario general, Charles Mariotti, eso es el PLD, pues desde la cooperativa de maestros con un acuerdo sorpresa, pasando por la trama para asfixiar a la fuerza del pueblo en la Junta Central Electoral, y los amarres para la selección de los miembros de la Cámara de Cuentas, el acercamiento que busca frenar a Leonel Fernández se hace cada vez más diurno, ya no cuidan las formas, es por eso que quizás, es por eso quizás que corren los rumores de una inminente renuncia, oigan esto, de una inminente renuncia de la procuradora general ante diligencias interpartidarias entre el PRM y el PLD, para dejar las cosas así, esto es, echar manos de la impunidad para garantizar viejos y comunes negocios, oigan esto, viejos y comunes negocios y futuras impunidades, esto último, sin embargo, es parte de un enredo de especulaciones alimentadas por la inercia que, de tiempo acá, muestra la Procuraduría General ante una avalancha de expedientes y denuncias de corrupción sobre las cuales la ciudadanía está pendiente, como si vigilara antes de accionar. Este hilo de tweets que ha hecho el señor Manolo Pichardo, yo creo que hay que prestarle atención, porque es cierto que en los últimos meses hemos visto como una retranca entre los casos, entre los expedientes que estaban ahí en la Procuraduría General de la República y que se supone que en estos últimos días o meses deberían habersele dado curso. Pero tampoco es menos cierto de estas alianzas transvestidores en aposentos que se han hecho entre el Partido de la Liberación Dominicana y el Partido Revolucionario Moderno. Pero tampoco es menos cierto que las acciones, las actuaciones que están acometiendo los dirigentes del Partido Revolucionario Moderno dictan mucho de lo que se prometió en campaña. Hablaron de un gobierno transparente, como el gobierno de manos blancas, de que hablaba otro presidente con antaño, ¿verdad? O en antaño. Sin embargo, apenas a ocho meses de gobierno, nosotros vemos que los casos de corrupción, los casos que se dan en todos o en la mayoría de los ministerios por abuso de poder, por el tema de tráficos de influencia, por la premación a las amistades, por un sinnúmero de vicios que se han dado dentro del Partido Revolucionario Moderno, pues resultan alarmantes. Y ustedes me dirán, pero el PLD lo hacía. Como hay personas que lo dicen, pero el PLD lo hacía. Pero el PLD duró 20 años y se supone que en esos 20 años fueron construyendo un entramado de corrupción y un sinnúmero de cosas que también son cuestionables y son criticables. Y una cosa no debe tapar la otra. Pero el PRM tiene ocho meses, señores. Ocho meses en el Estado Dominicano y ocho meses en las que este pueblo no ha descansado con un escándalo que no venga del Partido Revolucionario Moderno. El presidente de la República ya yo creo que se ha desgastado de más saliendo al frente en estos temas que sus ministros, sus directores, pues exponen la figura del presidente en cosas que son a destiempo y que en nada ayudan a gobernar al presidente de la República. A mí a veces hasta pena me da el presidente. ¿Por qué relajaron la figura del presidente? ¿Por qué no lo ayudan? Porque viven haciendo diabluras en las instituciones, la mayoría, y no están concentrados en trabajar. Aquí se pueden contar con una mano los funcionarios que de verdad están trabajando en sus instituciones. Los demás tienen sus proyectos particulares y están encargándose de hacer diabluras y de hacer acuerdos con el Partido de Liberación Dominicana. Acuerdos que, como dice Manolo en su tuit, es para garantizar impunidad de las pasadas y de las futuras. Porque como decíamos el viernes y nos fuimos con eso, los 20 años del PLD le van a quedar chiquitos a estos cuatro años del PRM.